Cualquier diferencia que haya de criterio pueda discutirse y que sea del consenso como se venía practicando en la comisión. Dice el PLD que va a contratar ahora siete expertos, van a hacer lo que van a decidir el tema de las primarias. A diferencia de ellos, yo no me involucro en sus situaciones, en sus problemas. Esos son temas de ellos. Pero hay una decisión que va a estar en la ley de partidos. Sí, pero ellos, esos son temas de ellos. Lo que yo me involucro es en los temas que tienen que ver con el país. Y lo que tiene que ver con el país es, indiferente a los asesores que ellos contratan, lo que nosotros pensamos, cuál es nuestro interés y cuál es la decisión del país. Y básicamente lo que tiene que ver con el padrón cerrado. ¿Y si se impone la primaria abierta? Yo no puedo hacer especulaciones. Yo lo que pienso es que si hay un consenso general de que son primarias, de que son un padrón cerrado, pues no tiene sentido para ninguno de los líderes, pues, discutir eso. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Rompimos el proto. Rompimos el proto. Yo pensé que era un proto. No, pero era un proto.